Niña que nació, limpia de pecado Niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios En ti, niña hermosa, el verbo se engañó Dejas de ser niño y eres madre de Dios Madre de Jesús que vino a salvarlos Gracias doña a ti por habernos dado nuestra luz Hoy te canto María, porque eres tú mi madre Y me cuidas y me amas, conmigo siempre estás Enseñame Señora, a hablar y ser humilde Hacer más servicial, a darme a los demás Santa María, óyeme Quiero ser como tú, regalas por mí Enseñame Señora, a hablar y ser humilde Hacer más servicial, a darme a los demás Enseñame Señora, a hablar y ser humilde Hacer más servicial, a darme a los demás Santa María, óyeme Santa María, óyeme Aparts de los demás